¡Suscríbete al canal! De trabajo a la casa, y pues yo creo que es lo básico, ¿no? O sea, si venimos a trabajar, Cancún tiene mucho trabajo, ¿para qué andas metido en ese tipo de cosas? Sí, no tirar basura. Respetar, este, digamos, el reglamento de tránsito, tratar de ser amable con los peatones, no tirar basura en la calle, o sea, depositar la basura en su lugar. No tirar basura en las calles. Pues cuando venimos pasando, a veces recogemos las latitas que encontramos. ¿En el limpio? ¿Donde vivo? Pues no tirar basura en la calle, o sea, lo reciclable y no reciclable, hay que ponerlo en orden. ¿No tirar basura? Pues acabo de llegar a Ciudad de México, pero lo que hago es no tirar basura en las calles. Tratar de ser mejor persona, más que nada. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, son varias las acciones que hacen los ciudadanos para mejorar Cancún, pero cabe mencionar que el cambio está en uno propio. ¿Y tú? ¿Qué haces para mejorar Cancún? Comunico para ustedes, Jerry Verges, y recuerda, no te calles en las calles. Nosotros continuamos con la programación.